¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy el profesor Luchimar Cavalier en esta nueva entrega del tema número 2, que constituye a los chicos del tercer año de secundaria del Colegio G.U.N. y en Cayete, muchachos. Muy bien, vamos a desarrollar el tema de figuras literarias. Para dar una introducción a este tema, lo primero que debemos hacer es saber lo que son figuras, ¿no es cierto? Saber que las figuras literarias no solamente remarcan o condicionan una constitución, digamos, poética, sino que también se utiliza en otro tipo de discursos, como por ejemplo en discursos políticos, en discursos informativos, en discursos, por ejemplo, en composiciones o en trabajos científicos o de investigación. Entonces, las figuras literarias lo que me permiten a mí es crear a través de un lenguaje determinado cierta belleza o cierta condición importante de belleza en tanto, digamos, a la construcción de un texto. Sea literario o no, es importante el uso de las figuras porque las figuras me van a permitir a mí, ¿no es cierto?, darle un sentido estético a lo que estoy manifestando, ¿no? Ustedes saben que cuando uno empieza a leer una noticia, empieza de alguna manera a leer algún artículo o, digamos, empieza a, digamos, a condicionar un acto comunicativo, lamentablemente a veces ese acto comunicativo tiene aburrido. También, si yo utilizara figuras retóricas, figuras literarias, ¿no es cierto?, ese discurso, aparte de cumplir con la función comunicativa, va a hacer que el receptor, la persona que esté oyendo o que esté escuchando, tenga, digamos, tenga en consideración o tenga en una visión determinada el hecho de prestarnos atención, ¿no?, de no desvirtuarse o de no distraerse de lo que le estamos diciendo. Entonces, por eso es importante las figuras literarias, ¿correcto?, porque no solamente le dan un soporte al acto comunicativo, no solamente hacen que el receptor se mantenga activo, sino que además las figuras literarias se utilizan a lo largo y ancho de lo que es el género lírico o la poesía, ¿correcto? Durante muchos años, desde los poetas épicos, ¿no es cierto?, hasta los poetas vanguardistas que existen actualmente, han utilizado diversas figuras literarias, desde versos pequeños, cortitos, ¿no es cierto?, como los haikus, hasta versos con figuras, ¿no es cierto?, no solamente literarias, sino con imágenes, ¿no?, en este caso los caligramas, por ejemplo. Entonces, la poesía ha cambiado con lo largo de los años, durante el tiempo, pero es importante recordarles a ustedes la presencia de las figuras literarias y, sobre todo, cómo reconocerlas. Entonces, yo voy a definir a las figuras literarias de esta manera, ¿no?, también son conocidas como figuras retóricas. ¿Y por qué retóricas? Porque buscan, a través de un lenguaje formal o un lenguaje objetivo directo, crear belleza para que el espectador que eres tú o para que el lector que eres tú siga manteniendo esa tensión en el acto comunicativo. Son formas no convencionales, dice. ¿Y por qué? Porque son formas que yo no planteo usar, simplemente son formas que en el momento del acto creativo brota, ¿correcto? No convencionales de emplear palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza. O sea que, bajo estas tres condiciones, de alguna manera, el receptor, el lector, o en este caso tú, ¿no es cierto?, tiene que estar atento a lo que se va a manifestar o a lo que se está diciendo dentro de esa construcción. ¿Con qué objetivo se dota a las palabras de expresividad, de vivacidad o de belleza? Con el objetivo de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. O sea que, el acto literario o la construcción literaria, lo que debe permitir es el uso de las figuras, el reconocimiento de las mismas, y el acto de aprehensión por parte del receptor, por parte del lector, o por parte de la persona que está leyendo el texto literario. Y desde esa manera o forma se pueden reconocer este tipo de figuras literarias. Ahora, las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, por ejemplo, en la poesía, en la narrativa, en el ensayo, en el drama, ¿no es cierto?, en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. A ver, chicos, es verdad que las figuras literarias, como sustrato literario, se va a utilizar en la literatura, ¿no es cierto?, se va a utilizar en el discurso literario, pero no solamente en la poesía, sino también en la narrativa, y en el ensayo y en el drama. Y él había dicho que lo que hacen las figuras literarias es remarcar una intención literaria, y esa intención literaria va a estar manejada, va a estar creada, según la necesidad que tenga el escritor de expresar una idea. Por ejemplo, uno de los poemas universales de Gustavo Adolfo Becker es la pregunta, ¿qué es poesía?, ¿no?, y dice Gustavo Adolfo Becker, ¿qué es poesía?, y me lo preguntas mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul, ¿y qué es poesía?, y tú me lo preguntas, poesía eres tú, dice Gustavo Adolfo Becker, ¿no? A través de cuatro versos sencillos construye un párrafo, que luego ese párrafo se vuelve un poema universal, porque está contestando a una pregunta a través de una condición o a través de una figura literaria, que es la metáfora. Está comparando a la poesía con los ojos de la mujer y estos ojos azules, ¿no es cierto?, son los que remarcan la belleza encima, ¿no? Entonces, el lenguaje dentro de las figuras literarias es usado de otra manera. La literatura usa el lenguaje, sí, se apropia del lenguaje, por eso que la literatura utiliza otro acto comunicativo, ¿correcto? Si en el acto de la comunicación, nosotros hablamos de emisor, de receptor, de mensaje, de canal, ¿no es cierto?, en la literatura hablamos de lector, hablamos de autor, hablamos de obra literaria, hablamos de poesía, hablamos de narrativa, hablamos de teatro, o sea que utilizamos otro acto comunicativo, pero para utilizar ese acto comunicativo, en que éste sea diferente, debo apropiarme del lenguaje bajo otra forma y esa otra forma de lenguaje no es otra que utilizar las figuras literarias, ¿correcto? Ahora, esto es importante que recuerdes, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, muchachos, o sea, no es que yo utilice figuras literarias porque solamente voy a hablar de literatura, ¿no?, o solamente lo voy a utilizar en las formas literarias, o en los géneros literarios, o en las especies literarias, sino que también se emplean en nuestro lenguaje coloquial, por ejemplo, si yo llego de alguna manera a la tienda y le digo a la señora que me dé una mano de plátano, ¿acaso un plátano no tiene mano? No, señor, sino que estás pidiendo la cantidad de cinco plátanos, por eso el término cinco reemplazaría a la palabra mano, estoy utilizando una palabra metafórica, ¿se puede utilizar las figuras literarias en la comunicación coloquial? Claro, incluso algunas están ya asimiladas a este en ciertas expresiones o giros, por ejemplo, el refrán es como dime con quién andas y te diré quién eres, quien con lobos anda a huyar aprende, por ejemplo, otra frase importante, árbol que hace que nace torcido su tronco jamás son frases que ya se han coloquializado, pero que sin embargo, ¿no es cierto?, son frases que usamos en nuestra cotidianidad, ¿no? Además, las figuras literarias pueden remarcar un sustrato de enseñanza. Entonces, muchachos, por eso son importantes las figuras literarias. Primero, porque dan un uso del lenguaje de manera distinta. Punto número dos, porque puede ubicar a los distintos géneros, poesía narrativa, ensayo y drama, y además, porque no solamente correspondería a la literatura, sino a la actividad o al acto de comunicar, ¿no es cierto?, de manera distinta o también al acto de comunicar de manera cotidiana o de manera coloquial. ¿Correcto, muchachos? Entonces, es importante recordar esto para tener en cuenta o tener en consideración que se usan las figuras literarias no solamente dentro de la poesía, sino que cumplen el objetivo de que tú, como lector, estés activo al momento de realizar tu propia lectura. El objetivo de esta clase es que tú aprendas a reconocer las figuras literarias más importantes, ¿no es esta?, y aprender de alguna manera a qué tipo de figuras se van a utilizar en diferentes tipos de textos literarios. ¿Correcto? ¿Correcto?